Listo, ya vimos cómo está de fácil usar Elementor. Entonces ahora vamos a hacer ejemplo 02. Acuérdate de primero guardar para que no te cree un ID ahí todo feo. Esto por SEO, ¿no? Está publicándose. Está un poquito lento. Ahí está. Vamos a darle clic en editar con Elementor. Vamos a ver cómo insertar los elementos y cómo modificar sus propiedades. No vamos a ver a detalle cada elemento, son muchísimos. Pero que tú aprendas los principios o lo básico y todos se comportan igual. Entonces tú puedes agarrar y arrastrar un elemento acá y automáticamente te va a generar una sección. Si te fijaste, una sección y una columna. Y aquí está el elemento, ¿sale? Heading, editar heading. Aquí está. Hola, soy un título. No importa la... Ya, para rápido, ¿no? Tú, 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 tú. ¿Dónde está? Ah, ok. Bueno, sí. Falta el acentito, pero bueno. Ok. ¿Sale? Aquí está. Hola, soy un título. Ahora, no se ve, está en blanco, ¿no? Si te fijas, tienes tres. Aquí está el contenido. Este es el contenido. Aquí es H1, H2, H3. Los headers son los títulos. Estos son muy importantes para SEO. ¿Sale? Entonces, este, tus palabras clave principales deben ir en H1, H2, H3. Vamos a dejarlo ahí en el H2 que tenía. Si quieres que tenga un link, vamos a ponerle aquí Google, por ejemplo. HTTPS, Google, ¿no? Yo lo que hago es primero siempre lo copio para no fallar en el... Luego se te va... Yo cometo muchos errores de dedo, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí. Mira, aquí está ya. Ahora soy un título. Y aquí en estilo, aquí modifico todo lo que es el look de esto, ¿no? Entonces, puedo ponerle el color. Ay, no lo cambia. ¿Por qué no lo cambia? Ahí está. La tipografía. Y aquí también una chulada porque aquí tienes Google Fonts. Aquí directo tienes todas estas fuentes. Y puedes instalar fuentes personalizadas, etc. Entonces, aquí la fuente. El tamaño, algo que en otras plantillas no puedes hacer. Te tienes que meter al código para hacerlo. Por ejemplo, si esta plantilla tiene un H1, un H2 o un H3, lo que sea. Ya es un título. Por código ya trae, o en CSS ya trae un tamaño. Aquí no importa, mira. Aquí lo puedes modificar. ¿Sale? Esto era algo frustrante en las plantillas. Porque de repente las plantillas, los H1 los traían enormes. Y de repente... Si estaba muy largo, coqueto, ¿no? Hola, soy un título coqueto. Esto ya está más largo. Entonces, era una friega porque no podías cambiarlo, ¿no? Mira, me lo cambió de color. Sin que yo le dijera. Ahí está. Entonces, le puedes poner sombra. Ajá, etc. Entonces, el contenido. Aquí todo lo que sea el contenido del elemento va a estar acá. Todo lo que es su estilo, cómo se ve, va a estar aquí. Y aquí avanzado. ¿Sale? Vamos a ponerle, por ejemplo... Aquí, si te fijas, tiene una llavecita. Esto significa que está vinculado. Si yo le aumento a 1, vamos a poner que yo le pongo margen. Están ligados todos estos. Entonces, le va a poner 7 píxeles de margen a todos. Porque están ligados. ¿Sale? Esto te ayuda mucho si tú quieres que se mueva todo parejito. Pero a lo mejor dices, no, yo quiero de arriba nada más. Entonces, le das clic aquí, se desvincula y entonces ya empiezas a mover el título de arriba. Igual el padding está ligado o lo puedes desligar. ¿Sale? Ahí está. Mira, no sé por qué me lo volví a poner en... No sé. Este, bueno. Bueno, no nos vamos a meter aquí en todo esto, pero aquí está todo lo que es cosas avanzadas, ¿no? Algo que se ve muy padre, vamos a verlo aquí rapidísimo, es de motion effects. Es si tú quieres hacerle un efecto con el mouse, ¿no? Por ejemplo, este está el padre. Que cuando le pasen el mouse se mueva, ¿no? Entonces, tienes un montón de cositas así coquetonas. Acá. Mousetrack, a lo mejor. Direct. Mira. Me está siguiendo el mouse. O scrolling effects, ¿no? Cuando le haces hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? Son cosillas ahí. No te voy a explicar todo esto porque ahorita lo que quiero que entiendas es en dónde están las cosas, ¿sale? Entonces, avanzado incluye los márgenes, comportamientos, fondos, etcétera. Estilo. Que bueno, yo hubiera puesto fondos en estilo, pero bueno. En estilo está el color, tipografía, etcétera. Y el contenido, ¿sale? Ahora, si le das clic aquí, te salen todos los elementos. Si le das clic aquí, te sale el menú. Puede salirte de aquí, ver la página, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí abajo también tienes cosas que son importantes, por ejemplo, preview changes. Se abre una página, se abre la página en una nueva pestaña, ¿sale? Esto, responsive mode, lo vamos a ver a su debido tiempo. Pero aquí tú puedes ver, ah, ¿sabes qué? Quiero ver cómo se ve en tableta, aquí. Todos los cambios que hagas en este modo van a aplicar cuando lo vean en tableta. Tú te regresas aquí en desktop y todo lo que hiciste aquí no va a afectar esto. Es una chulada. Te vas a móvil. Todo lo que hagas para móviles, vamos a suponer que en móviles yo quiero que salga centrado el texto. Entonces, me voy aquí, style, ah, es más, aquí en content, centrado. Lo centré en móviles, pero si yo me voy a tablet, no va a estar centrado. Y si me voy a desktop, no está centrado. Entonces, esto está muy, muy bueno porque puedes hacer tu sitio que se comporte como tú quieres, tanto en móviles, como en tablets, como en desktop. Te da mucho, mucho, mucho control. ¿Sale? Ok. Vimos como desde aquí los arrastras y automáticamente te crea una sección. Ahora vamos a crear una sección desde cero. Vamos a ponerle unas tres columnas. Vamos a ver lo típico, ¿no? Un título y una imagen arriba. Tú puedes darle clic aquí y te abre los elementos. O puedes darle clic acá. Como tú quieras. Es lo mismo, llegas al mismo lugar. Vamos a ponerle un heading acá. Y que diga título de la imagen. ¿Sale? Acá sí está. Vamos a ponerle un colorcito, negro, no sé, cualquier cosa. Ajá. Este, vamos a centrarlo. Vamos a hacerlo también un poquito más pequeño a la fuente. Tipografía. Aquí. Quedamos que era aquí. ¿Te acuerdas? Así. Ahí está, más o menos. Pum. Ya está. Ahora, voy a agregar una imagen abajo. Arrastro. Aquí abajo. Vamos a poner cualquier imagen. Seleccionar un archivo. Este, voy a seleccionar cualquier cosa, eh. Imágenes 20, 20, a ver. De algún cliente, a ver. A ver, vamos a ver este. Y vamos a agregar. No sé, esto. Ahí está. ¿Sale? Ahora, yo quiero lo mismo acá y acá. Ya te enseñé cómo hacerlo acá. Lo puedes hacer igual. Heading, lo arrastra, ta, 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 ta. Pero si ya lo tengo aquí y ya modifiqué las propiedades, ¿para qué caramba lo vuelvo a hacer? Lo voy a duplicar. Duplicar dos veces, porque lo necesito dos veces. Y lo arrastro para acá y lo arrastro para acá. Esto también lo duplico, lo duplico y ya después nada más le cambio la imagen. Lo arrastro para acá y lo arrastro para acá. Ahora me meto acá y o si le sabes que ahora... Ah, perdón. Aquí está en el lapicito. Se pone acá. Choose image. O sea, escoge la imagen. Vamos a poner una de las que están aquí ya. Pum. Ahí está. Igual acá. Es más, perdón, me lo hice muy rápido. Es lo mismo que tú le des al lapicito o con que tú le das clic al elemento, se seleccionan sus propiedades. Doy clic en el elemento, se seleccionan sus propiedades. Elementos, seleccionan sus propiedades. Pum. Sale. Entonces está muy sencillo. Pum. Ahí está. Aquí me está quedando esta imagen diferente porque no es el mismo tamaño. Pero supongamos que ponemos dos imágenes o tres imágenes iguales, pues se va a ver bien. Entonces ahí está. Vamos a hacer algo medio locochón. Vamos a ver cómo se ve en móviles. Vamos a hacerlo así. Ah, perdón. Es más, desde aquí, mira. Móvil. ¿Cómo se ve en móviles? Mira, se ve bien. Ya no tengo que cambiar nada. ¿Sale? Pero vamos a suponer que esta imagen no se ve bien en móviles. Entonces en móvil yo digo no. En móvil, porque esto sí sucede. Hay veces que en desktop o en... Ponemos una imagen ancha y en móviles se ve súper chiquita. Entonces no hay ningún problema. La cambias. Entonces en móviles va a aparecer esta imagen y en tablet va a aparecer la otra imagen. Ah, no. Mira, mira. Aquí las imágenes sí te las cambia. Ok. Esto sí te lo cambia. Pero bueno, podrías hacerlo así, ¿no? Puedes poner que una sección se vea en móviles y que otra sección se vea en desktop. ¿Sale? Entonces ahí está. Básicamente así es. Mira, vamos a ponerle ahora dos columnas. Y vamos a poner, ¿qué otro elemento? Un botón. Un botón. Ah, pero yo... Este yo lo uso mucho. El spacer. Space. Este sí. Vamos a poner que no quiero que quede... Es más, me lo voy a arrastrar acá, mira. Para que veas, para que lo use. Vamos a poner que no hay espacio acá. No, yo quiero más espacio porque está muy pegado. Ah, entonces uso un spacer. Pues lo arrastro acá arriba. Y aquí le vas metiendo los pixeles que quieres. Ah, pues quiero equidistante arriba y abajo. Ah, pues no hay ningún problema. Duplico el spacer de arriba y lo paso abajo. Y ve. Ah, pero que el botón lo quiero centrado. No hay ningún problema. Aquí lo centras. ¿Sale? Ah, que el estilo. Que lo quiero rojo. Que lo quiero tal. Ah, pues el texto. El color de texto lo quiero negro. Y el borde lo quiero en rojo. Ahí está. Pero quiero que cuando le pases el mouse por encima. Aquí está H over. Ponte abusado aquí porque tienes normal. Y H over es cuando pasas el mouse. Ah, que cuando esté así. Se ponga blanco el texto. Y el fondo se ponga negro. Vamos a ver. Ahí está. Aquí se me pasó el, 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 ¿cómo se llama? El borde verde. Pero si te fijas está muy fácil. Entonces aquí normal. Border type none. Que raro que me ponga el borde. Dice none. A ver, sólido. Color. A ver si me lo cambia aquí. Sí, mira, lo podría poner así, ¿no? Ahí está. Pum, pum. Si te fijas está muy amigable. Lo que sí es, ya no voy a seguir diciéndote más de los elementos. Porque todos se comportan de la misma manera. Lo que tú tienes que aprenderte es que aquí está el contenido, el estilo. Y después las propiedades avanzadas. Pero, lo, de lo que sí no te vas a salvar. Es de echarte un clavado a cada uno de estos. ¿Qué te recomiendo? Échate unas dos horas. Arrastra este. Y ve, ah, es una sección. Y ve cómo se comporta. Oh, ya vi. Ok, pa. Lo, lo quitas. Ves tus propiedades. Ahora, el text editor. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia contra el heading? Ah, mira. Es para texto normal. Ok, va. ¿Qué, qué propiedades tengo? Alineación. Ah, mira. Este, aparece aquí la alineación. En el heading estaba de este lado. Entonces, vas tomando notas de eso. El color del texto. Tipografía también. Columnas. Mira. Eso no me lo sabía yo. Nunca lo había usado. Ok. Sale. ¿Qué otro elemento? Video. A ver. Vamos a ver si podemos meter uno de YouTube. ¿No? Lo padre es que nada más metes el puro URL. Sale. Este. Vamos a poner, por ejemplo, este. Copiamos el URL. Y lo vamos a meter aquí. Le das click al elemento. Y acá se ponen las propiedades del elemento. Aquí está el link. Pum. Ya está. Ahí está el video. Sale. Si quieres que empiece. Start time. End time. Tú puedes hacer que empiece desde aquí hasta acá. En fin. No me voy a echar un clavado en todas las propiedades. Pero sí te recomiendo que los vayas viendo. Y que vayas viendo los elementos. ¿No? Tengo un botón. Tengo un divisor. Un divider. A ver. ¿Qué es eso? Ah. Mira. A ver. ¿Qué tal? Lo puedo poner rojo. Lo puedo poner negro. Ah. Sí. Le puedo poner más ancha la línea. Sí. Sí. Puedo. A ver. ¿Qué otro hay? ¿Sale? Entonces ya no me voy a entretener. Un ícono. Mira. Una estrellita. Ah. Está padre. Entonces podría poner una lista con íconos. Ok. De hecho ya hay un elemento que se llama icon list. Pero bueno. Un Google Maps. Post de tu blog. Aquí está. Sale. Ahorita no tengo instalado WooCommerce. Cuando tú instalas WooCommerce. Que es para manejar carritos de compra. Aquí te van a salir también los elementos de WooCommerce. Un producto. Un este. De hecho. No sé si está aquí. Product. No. Mira. Price table y price list. Pero. Pero si tú instalas WooCommerce. Este. Elementor. Pum. Te muestra los elementos que tienen que ver con el carrito de compras. Y entonces puedes arrastrar el carrito de compras. Categorías. Productos. La página de pago. Tienes muchísimos elementos que tienen que ver con este WooCommerce. Sale. Con un carrito de compras. Entonces. La recomendación es. Échate un clavado. Unas dos. Tres horitas. A estar arrastrando. Los elementos. Y pícale. Sale. Todos se comportan de la misma manera. No voy a entrar en detalle en cada uno. Pero. Están muy sencillos. Y la verdad. Súper fácil de usar Elementor. Gracias. Seguimos en el siguiente video.